Bueno, esto se llama Masterclass porque sí. Generalmente están anclados en algo. Esto está anclado en que yo dije voy a hacer algo que le llegue al cuore a Noelia. Hace mucho que lo vengo pensando y dije es el día. Y vamos a hablar de ella, de un ícono que ha tenido... Arrancó muy fuerte, en algún momento baja un poquito, después está en una meseta, después explota otra vez y ahora está tal vez en su mejor momento. Lo vamos a analizar. Vamos a ver, sí. ¿No? La Sole, Soleá Pastoruti. Sí. ¿Qué es Soleá Pastoruti en tu vida? ¿En qué momento la reconoces? Siempre la conoces, digo vos. Sí, es el poncho. Una persona de tu edad lo conoces desde siempre, a la Sole. Sí, siempre estaba Natalia, ¿no? Sí, Nati. Sí, estaban las dos, la imagen, el poncho, folclore, ¿no? De ese lado. Bueno, ¿más desde el principio? Obvio, la Soleá Argentina, Mate, Arequito. Sí, Arequí, Arequito. El tren de las nubes. Y es una chica que se comió el mundo de entrada y ya antes de ser conocida en las peñas, la gente decía, esta chica tiene pasta. Porque mirá cómo cantaba. A ver. Qué amorosa, boludo. Siempre mucha fuerza. Sí. Ella dice que le da un poco de vergüenza porque dice que canta muy... Es como que con cada frase le daba mucha fuerza y era casi, todo es un acento. Y porque capaz estaba imitando justo a alguien, a la persona que escuchaba en ese momento. Pero bueno, acá la vemos como un poquito más tímida. O sea, en el 96, que es cuando explota y hace esa aparición en Cosquín. Uh, ¿es la primera Cosquín? Es la primera Cosquín y es la primera... ¿Y quién la presenta? ¿Quién la presenta? Ay. Que le dice... Y que ella con suerte, querida. Algo así. Ay, la puta. ¿Cómo se llama este tipo? César Isela, no. No. César Isela es el que le produjo las cosas, pero no sé. No, 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 no. Ah, ya va a salir, ya va a salir. Bueno, pone por favor, porque vamos a ver... Todo despacito. La criollita santiagueña para el nivel del río. Le tejé un panchapán para el palado del río. Y acá la gente es como que todavía estaba contenta y todo, pero no sabía quién era y me parece que la estaba midiendo. Y algún momento cuando agarró... ¿Sabes cómo te vienen, Cosquín? Claro. Una pibita, dos pibitas. ¿Quiénes son estas dos nenas? ¿Quiénes son estas nenas, boludo? Tráeme cafrules. Claro, ¿dónde está Guaraní? Hay un disco en vivo con Guaraní hermoso, con la sol. No, ella lo quería... Guaraní lo quería mucho, lo quería mucho de ella. Pero bueno, yo creo que acá la estaban todavía semblanteando. Pero... Ahí se está. Un saludo para mi pueblo, Arequito. Siempre hablando de Arequito. Siempre. Y esto, acá, en este momento, nace una estrella. Ahí es cuando nace una estrella. Esto se vuelve hipericónico. Es una cara que me revolé del pelo así, pero, Sole, agarráme del pelo y revolé así, puta. Ay, sí, muy, muy fuerte. Estamos hablando del 96. Se vuelve automáticamente una estrella, se vuelve muy... Este disco lo tenía todo el mundo, pirateado, lo tenía todo el mundo. Sí. Sí, era un gran disco. ¿Qué? ¿Adonata? Claro, claro. Pero era como un disco. Me parece que eran dos discos en uno que habían hecho y lo... Eran dos y lo juntaron. Claro. Se compraba mucho en mantas este. Sí. Así como Rodrigo a 2000 se compró mucho en mantas. Uh, el caballito, sí, que no, el potro. Claro. Pero se va con una hiperovación y a partir de ahí su carrera despega. Mirá, hay gente revoleando. Por ejemplo, para mí en el 1999 es cuando ella llega a su pico de popularidad. Veamos esto. Por favor, acá vamos a hablar mucho de esto. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Se me voy a quebrar el cuello para atrás. De lo que... No, no. No hay película más lesbiana que esta. Ella tiene una amiga, dudosísima amiga de pelo corto que decís, ¿qué haces la culia con esa? ¿Qué es que te dejó con el otro? A lo mejor... El guion daba para eso, pero no se animaron a hacerlo. ¿Qué se van a animar? Ni lo pensaron porque no se dan cuenta. Cuando ven dos minas juntos, lo último que piensan es en culiar. Claro. ¿Vos dónde la viste, Stan? En el cine. ¿La viste en el cine? Sí. ¿Vos la viste? No. La edad del sol. No. Película de la sole. La edad del sol, película de la sole. La primera película de la sole. Sí, claro. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Viajes de egresados? Ella es la sole. Ella es ella. Me encanta eso ya. Ella es ella. Y me encanta porque como que cae en helicóptero el viaje de egresados. No había nadie siguiendo tanto a la sole. Ella no andaba en helicóptero en su vida real. No. No había nadie siguiendo a nadie en helicóptero en general. Sí, sí, sí. Y la onda es que ella quería ser como una chica normal y ir a rezos de oro, amiga. Y quería ser una chica normal e ir a su viaje de egresados, pero no podía por sus giras, qué sé yo, y le dice a la representante, escuchame, me quiero ir de viaje de egresados. Claro, claro. Y le hacen la dos, la Nati le hace la dos y Tuki va al viaje de egresados. Me gusta como disparador, ¿eh? Me parece que es una buena idea como disparador. Sí, sí, sí. Y yo obviamente cuando veo el tráiler veo una imagen de ella con unas pelucas y digo que tengo que buscar esto. ¿Vos te acordás qué es eso? En el viaje de egresados en uno de los... Pero hay un concurso con unos hijos de puta. Un concurso de baile, que eso no se hace nunca. ¿Cómo no? ¿Vos decís que esto no es real? Es medio, es como que... No sé qué quisieron plantear. Flashearon algo medio yankee, ¿no? Desafíos de baile yankees. Sí. Esto lo podés ver en High School Musical. Pero también hay folclore, ¿entendés? Bueno, bueno, pegamos un poquito la lucha. Primero. Y los malos son los de San Isidro. Los hijos de puta de San Isidro. Sí. Los chetos de San Isidro. Claro. Que qué música eligen. No eligen música de nuestra patria. No, no. Eligen cosas de afuera. ¡Bú! Same, bú. Pero están bailando sabroso, ¿eh? Están bailando muy bien estos chicos. No sé si les puede vencer a esto. Mirá lo que hace con las manos. Aparte están re coreografiados los de San Isidro. Sí, están re coreografiados los de San Isidro. Sí, están re coreografiados los de San Isidro. Sí, están re coreografiados los de San Isidro porque se viven ganadores. Ellos iban todos con peluca para que no reconozcan a la Sole porque la idea era que nadie se entere que la Sole esté ahí. Y todo el mundo sabe que se dice y se arma un escándalo. Sí, van a ir los fotógrafos. Claro, claro. Y esto me imagino, yo no los vi, pero me imagino que deben ser muy arrogantes. Muy arrogantes los de San Isidro. Sí, rubios, malos. Pero les van a dar una cucharada de su propia medicina. No. Con el siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Jarequito. Jarequito, le dicen. Ni saben cómo se llama. Jarequito. Claro. Le ningunean el pueblo. ¿Y por ahí no se dan cuenta que es ella, se está casando? No. No, es un peliculón. Pero ¿con qué bailan? Bailan con folclore. Tomá. Claro. ¿De dónde sos vos, San Isidro? ¿De dónde sos? ¿Qué pasó? Estás subiendo caras. Tocaste algo, ¿no? ¿Toqué algo? Fíjalo. Yo normalmente muteo cada tanto. Toso. ¿Qué pasa? Ahí le sacaron una foto. ¿Alguien se da cuenta que ella, alguien la descubre? Y está cantando en un boliche también ella. Hay un periodista, hay alguien tratando de... ¿Qué hacía un periodista en Bariloche? Aparte, ¿por qué hay tan poca gente en el boliche? También hay muy poca gente. Había un paparazzi dando vuelta. Basta temporada en cerebro. Y obviamente ganan ellos. Hay un pixel en su sole total. ¿Pero qué querés que haga yo? Sabés que lo quise y se van a remasterizar, pero no me dio tiempo porque era ayer a la noche. Pero Max, ¿no lo puede remasterizar? La verdad que me rompe el corazón. Debería estar remasterizada la Edad del Sol. La verdad que sí. La verdad que sí. ¿Le gustó a la gente o no le gustó a la gente? Pone por favor. Siguiente. Fue una película que me llevó al corazón. Sí, yo. Mucho de mi época de adolescente. Lo ves, todos los chicos cantaron cuando se escapaban del... Todo yo, todo yo. Y bueno, la parte de eso estuvo barba, no estuvo barba porque todo el mundo esperando ahí. La verdad que está mortal, la quiero volver a venir a ver porque es espectacular la película. Me encantó la película, está barbada. Aprendan a apreciar, porque en esta época apreciábamos nuestras cosas, ¿no? Que decíamos, no, Duki podría haber sacado un minuto de la sesión de Bizarrap. No, ahí era lo tipo, la Sole, que bueno, cuando se escaparon del micro. Le bancamos todo y le compramos todo también. Vos tenías, si no tenías esto, lo tenés que conseguir. Por favor, siguiente. La Elf, ya sé. Emoción. Sí, ya sé. Como una nueva canción. ¿Lo tuviste, la fragancia de la Sole? No, 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 y la busqué y no la encontré. Yo, ¿sabés qué? Me fijé a ver si estaba en ML ahora y no está. Y en su momento no te lo compraron. No, ni lo quise, no me acuerdo. No te diste cuenta, pero ahora es que cómo garparía, ¿no? Sí, igual la Sole no huele así. ¿No huele así? No, es como Shakira, no huele como su perfume. Pero para vos este tipo de cosas, por lo menos, ¿ella tiene algún tipo de decisión? ¿Hay alguna reunión con alguien o le dicen, tomate tu perfume? No, no, tiene tres, cuatro, cinco opciones. Claro, como, me gusta más esta, sí, algo, sí, algo de elegir. Claro. Bueno, ella estaba en un gran momento, ¿y qué pasa? Con el siguiente, por favor. De ir por primera vez al estudio de grabación. Emilio Estefan dice, esta chica tiene que tener proyección latinoamericana, no solamente argentina, y la lleva a grabar. Ningún boludo, Emilio Estefan. Ningún boludo. Emilio. Pero para mí es un momento en el cual tiene como un bajoncito. ¿En qué época? ¿En Tren del Cielo? No, estamos hablando del 99. Yo si quiero a mi país, tiene un hit, pero era como todo, quiso abarcar toda Latinoamérica y me parece que no le fue tan bien. Claro. Ella después lo dice, como que fue algo medio traumático. Y la onda, porque me parece que la quisieron hacer, decir otras cosas. Sí. Y ella iba a romperla en Latinoamérica con lo suyo. Claro, y yo me imagino que algunos originarios ven de patria. Es como cuando decíamos el otro día de si cambiás las palabras para hacer los chistes en otro país. Y no. Claro, exactamente. ¿A qué está cantando? Mirá, este es un hit igual, pero mirá lo que está cantando. El baiano, sí. Pero digo, un tema con ritmos brasileros. Creo que la gente que la quería revolver el poncho dice, ¿qué estás haciendo cantando de un baiano? Pero era un trigenísimo baiano. Estás inscribidísimo. Sí. Aquí está Emilio Estefan. Poner un poquito el siguiente, por favor. Está canje, 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 canje. ¿Dónde es Viña del Mar? Ella muy querida es Viña del Mar. Sí. Muy querida. Y hace todos los años, no sé, todos los años, pero hace muchos años, el Teletón, que es cuando juntan plata. Mira. Esa va siempre ahí. O sea que es muy, muy querida. Acá le dieron la vagabriota de oro. Sí, para que te quieran en Viña. El monstruo. Te come el monstruo, ¿eh? No, Viña es terrible. ¿Un gran show? Viña es el monstruo. Viña es de lo peor que... ¿O no? Hay un show en Viña del Mar de Rosana, hablando de lesbianas, o de potenciales, o de gente que les viera que sea esta gente. ¿La chifla o no? No. No, porque, por lo que yo estoy hablando con Paloma, en Viña se aprecia mucho la simpleza también, ¿viste? Sí. Ah, mirá. Como lo más, es un pueblo, ¿viste? Sí. Como... Y Rosana fue con un chalequito de bambula y el pelo recién mojado de bañarse y la rompió toda. Y la gente le llegó al cuore. Toda, 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 toda. Ayusa en un momento abucharon. Me parece muy mal. A mí eso me dolió en el alma. No, no estuvo bueno. Pero bueno... Al que lo mataron era José Luis. Yo ya. Sí, pero no era en Viña, me parece que era en otro festival, pero sí. No, es Viña, es Viña, ¿eh? Es Viña. Sí, sí, es Viña. Sí. Bueno. Y, pero también, ¿viste? Bueno, y ahí está lo que justo dijiste recién. Él hacía chistes con... Ah, weón. Sí, es rarísimo. Entonces... Los abogados son como las prostitutas. Weón. Y lo empezaron a bardear. Y los abogados de las prostitutas estaban tipo, la concha de tu madre. Justo ese día estaba lleno de abogados y de prostitutas. Sí. Y las prostitutas decían, yo no soy como esas. ¿Qué estás diciendo? No me digas abogado. A mí no me digas abogado. Claro. Sí. En este momento me parece que es donde recibe más críticas y toma una política que es esta. Poneme, acá la estamos viendo ahora, pero... Me miran así, ¿no? Esto. Claro, vos querés que yo revolé al poncho. ¿Sabés por qué dejé de revoler al poncho, no? Ya dejé de revoler al poncho. Porque decían que era lo único que hacía. Bien. Y dejé de revoler al poncho porque no me veía. Te amo. Como 50 años. Qué vieja ridícula iba a decir alguna. No, nunca. Pero dice que ahora lo hace cuando lo siente. Total. Pero es como que... Ahí es el momento donde corta. Después rompe... Pasa que empezó muy chica también. Empezó muy chica. Y aparte, para mí me parece que cuando tenés un jete tan fuerte, en algún momento te hincha la bola. Sí, revolé al poncho. Arráncate. No, revoléate el poncho todavía. Estoy cantando otra cosa. Cinco segundos de show, pará un poco. Cantá color esperanza, digo, todo real. Me duele el brazo. A mí me daría paja. Pesan los ponchos. Sí, pesa el poncho. Debe pesar, sí. Rompe lazos con Emilio Estefan. Vuelve y mete este super hit, por favor. Acá, en el programa de La Señora. Piel de gallina. 2001. En el ano. Y ella está como con el chal. Sí, claro. Qué carisma que tiene, ¿eh? Pero ella había pasado de ser una nena con mucha personalidad y ahora estaba ya más adulta. Claro. Pero ahí la veo más seria. En algún momento después ya se suelta del todo. Acá está con Lerner. Pero acá pasa algo lindo, ¿eh? ¿Le revolea el chal a Mirta? Con Mirta. Dame eso. No, pero va a pasar. Mirá. Mirá lo que hace. Hace trencito en lo de... No, con el club de fans. No, mirá el club de fans. Soy toda yo. Toda yo. Una más le viene a la otra. Las amo. Las amo, chicas. Las amo. Uh, la que le tocó la mano. Nunca más se la hago. La mano. La que fue segunda, claro. Pero bueno, linda relación con tu club de fans. Sí. No metas a Mirta. Vení, Mirta. Mirta, no. La puta que te parió. Escuchame una cosa. ¿Qué soy? Pelotuda. Oh, a Mirta le rompió esto los huevos esto. No le gustó nada. Que haya entrado gente... Gente que no es gente ordinaria. No me metan más gente así. No, nunca más me metan gente así porque yo ya tengo mi mucama para eso. Donde sin maquillaje acá... Metamos extras ya pre-aprobados y que hagan eso. Claro. Este es tal vez uno de los hits más grandes de ella, ¿no? Y sí, puede ser. Adonata me gusta también igual y que nadie sepa a mí sufrir. Sí, yo creo que este es el que mejor envejeció en el sentido de que lo recordamos más como arriba. Adonata fue hiper hit. Pero hoy en día, creo que si dicen, la mayoría de la gente a lo mejor dirá este. Pónenme por favor a alguien que... ¿Lo vieron esto? No. El chico que está en el Tien de las Nubes planeó esto. Me apuné de verlo nada más. Sí. Y ahí se... Y él le caga a todo el TikTok. Y no para. Pero aparte es una flauta dulce. Va a sonar muy bajito eso. Lo estuvo planeando todo y se lo recagó el... Y sí. Mi vida. Igual está bien. Para mí el chofer toca la bocina por si hay alguno durmiendo. Despertate y mirá por la ventana, pelotudo. Claro, mirá si te quedaste justo dormida. El 3 del cielo te querés matar, sale un huevo. Para mí está lleno de gente tratando de hacer TikToks con flautas. Y el maquinista dijo, yo te lo cago, chupo. Fufufufufufu. No, llegamos. Ahora vamos a un momento en el cual ella se acerca a la TV. Ok. La carrera televisiva de la Sole, que fue corta, pero hizo varias cosas. Una, esta. 2003. ¿Cómo? No. ¿Cómo dijiste esta temporada, por favor? No, bueno, Sole, directamente de tráfico. ¿Qué querés, Daddy? Eso, Don Draper, vení, tirame un vaso de whisky en la cabeza. Te amo. Yo estoy a nada. Fumá y tomá whisky, pero en esas botellas de vidrio, ¿no? Que tienen marcas. Si no, las de vidrio... Tirame la ceniza en la boca, Sole, por Dios. Recordame, Alejandra Adelina era la villana acá. ¿Sabes que no me acuerdo? Sí, sí, sí. Evidentemente la villana. Medio tronchatoro. Claro, siempre hay una tronchatoro. Siempre está la mala, sí. Y generalmente en chiquititas la mala era mujer, ¿no? ¿No había un villanombre como gran, malo? No, eran mujeres las malas, ahora que lo pienso. La bruja. El floriciento también estaba Malala. El floriciento estaba Malala y Delfina. Y Delfina, claro. Sí, no lo estoy dejo. Soledad y no existe, Soledad y... Es re Soledad y esta, ¿eh? Que no me dejan tranquila. Bocosos de porquería. Una queja de puta que sos vos también. Horra. Elaburás con chicos, no puede ser así. No sé, no le digas eso a los chicos. Ah, claro. Por no soñar con que nada. Por no sentir con que nada. Condenadísima. Por no comer hamburgues. Esto lo veía siempre, ¿no? Y fue la temporada que más disfruté realmente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo la pasé muy bien con la Soledad en chiquitas. Claro. Buena elección. Sí. La ganó siguiente, por favor. No, ahí no sé. No sé, o sea, llegué a Miami a grabar con... Con Emilio Estefan. Sí. Los Roldán. A la mucha no le gustó. A veces a ellos siempre digo, un disco como... Un cameo. Un cameo. Y esto era rarísimo porque supuestamente era... ¿Cómo se llamaba el personaje de... Sheila. Era un programa de cable que se hace y la invitaba a alguien y le trae una entrevista. De la nada. Y ahora me dio un rato. No, bueno, claro. Como que ya no sabían medio qué hacer. Pero ellas dos me gustan hablando. Y ahí dice que no le gustó... Que no gustó mucho. Laisa de noche. Ah, Laisa. Laisa de noche. Ahí está, pero ves que le ponían como el... Está bien. Sí, muy parecido. Pero bueno. Siguiente, por favor. Bueno, si les parece, vamos a conocer y a escuchar al primero de las dos de noche. Sí, son amores. Ellos son Luciana y Fernando. Los pen... Los pen... Cionados. Los pen... ¿Sabés que no? Cionados. No. Y ella, el interés romántico era Luciano Pereira. Qué buen cameo, eh. Mirá, de casualidad había un chivo ahí atrás. Se olvidó de sacarlo. Se olvidó de sacar las cosas de Fravega. Ellos se pelean, pero al final se terminan amando. Ah, qué suerte. Para vos, Troy Bolton. Sí, Gabriela. Eso claramente es un choreo de... Ah. Duró dos días pensionados, sí, mal. Sí, duró poquito. Duró poquito. Pero acá se ve que ellos no se caen bien y al final sí se caen bien. En este momento Luciano Pereira recién estaba arrancando en comparación a ella. Ella era una súper estrella y él estaba arrancando. Ella arrancó bastante después. Sí. ¿Ves? ¿Ves que están ahí como luchando? Claro. Bueno, me calenté. Se odian. Somos nosotros cuando vimos la noticia. Aparte, Luciano Pereira nunca le podrían ganar a Solé. Mirá que Luciano Pereira canta re bien, ¿eh? Pero bueno, digo, formato clásico de comedia romántica. Al principio se odian y al final se aman. Los que se pelean se aman. 2006, por favor. Ponelo, por favor. La verga. ¿Con quién sale de abajo del piso? No. Tanta brindis. No. ¿Qué básico del teatro es esa salida de abajo? La vimos mil veces y qué fuerza es siempre. Icónica, siempre. Siempre. Coquetear con la intuición. No, no, no. El Diego la mira con un amor que te juro. Se aman. Se aman mucho en este video. Seguir soñando en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios. Claudia la llama a Sole y le dice, podemos ir. Y la Sole le da cagazo en el centro y dice, ¿cómo hago esto? Entonces nunca avisa que va a venir Maradona, pero pide que le den un lugar especial y sin saber que iba a ser Maradona. Y parece que subió dos veces, tres veces. Él igual al final dice, lo quiero dejar el show a las chicas, como que no quería ser protagonista. Tal vez no conoce la canción tampoco. Y no, pero está conmovidísimo. Sí, 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 sí. Y aparte la letra te lo reimaginás a él. Yo os provoqué tantos fracasos, me probé. Qué lindo. Que no me explico cómo canto todavía. Este Maradona es 2006. Gran Maradona. Claro. Un poquito después. Antes, ¿no? Técnico de la selección. Ah, técnico de la selección. Claro. Entonces es después. Es después. Pero ven el siguiente, por favor. No, pará, pará. Ah, no, no. No, no, no. ¿Cómo no ves a qué es esto? No, no, volvés. No, no, volvés, volvés. Pon el final porque si no me mato, chicos, me voy a terminar matando. No, 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 se va a matar Noli acá en vivo. Mirá que tengo el agua y el micrófono acá, te juro. Pará, pará, pará. No quiero cometer una. Pará. No, no, no. No quiero cometer una locura. ¿Qué vas a hacer? No, necesito que se puede. ¿El final lo tenés? No sé. O está bien. O es el... Ay, se abrazan. Pongan el final, por favor, porque es hermoso el final. Y lo que dice Diego es re lindo. No, ahora entra la Nati. Y tienen un champán cada uno. Y él, mirá, ahí está. Hola, buenas noches. Yo quiero saludarlos nada más y me voy. Y dejo al espectáculo Sean Sole y Nati porque se lo merecen y porque nos hacen felices. Pero quiero que recuerden que estas dos personitas que están acá, muy bien, me sacaste la palabra de la boca. Podemos tener a muchos acá que vienen del exterior y llegan a estadios y hacen barullo y todo. No, pará, pará. Vamos a recordar una cosa, muchachos. Que nosotros le vamos a dar cabida a todo el mundo. Cosa que ellos no hacen con nosotros porque somos sudacas cuando salimos de la Argentina. Siempre un palito. Pero que tengamos bien en cuenta que Sole, Nati, Nati, Sole, son argentinas, hermano. ¡A morir! ¡A morir! Buenas noches a todos. ¡Qué bien! Es hermoso. Es hermoso. Pero el siguiente, por favor. Bueno, fue un show aparte. La gente le cantaba a él. Bueno, fue un show. Hablando un poquito de esto. Se quedó hasta altas horas de la madrugada en el camarín contando anécdotas. Para nosotros lo que estábamos ahí en el show, teníamos al Diego. Diego, te pido el taxi. Estuvo ahí. Muchachos, mi papá, mi abuela, los chicos, todos rodeándolo. Llegó el momento de irnos del Regan Rex. Yo tenía función al otro día. Y había un tipo todo con un handy en el pasillo y dice, yo me encargo de la salida de ustedes dos. Perfecto. Bien. Sole sale por arriba y al Diego lo sacamos por el estacionamiento. Bueno, pero al mismo momento tiene que ser. Listo, le hicimos caso al tipo. Salimos, todo perfecto. Salió el Diego. Al otro día, cuando vuelvo al Rex, no era un tipo de seguridad el del handy. Era un loco que andaba con un handy. No hablaba con nadie. Pero los reayudó. Y así se metía en un montón de recitales. Es espectacular. Y el tipo estaba solo. Y el tipo se encargó del operativo de seguridad. Era un loco. Un capo, no. Digo, se metió, se metió, escuchó todo. Pero de última, después hizo su laburo. Hizo su laburo. De falso seguridad. Hizo su laburo. Y qué buena estrategia. Hay que llevar un handy a lugares. Sí. Con un handy a lugares. Prip, pip, pip. Claro. Y hacés que estás hablando con alguien. Claro. Justo por la puerta, así. Te copio. Sale, voy. Estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo, Sammy. Flaco, ¿no ves que estoy en una urgencia? Bueno, el siguiente, por favor. Increíble. Arequito. Uno de los murales de la Sole. Uno de los. ¿Qué tan fuerte es la presencia de la Sole en Arequito? Se debería llamar la Sole, Arequito, ya en esta altura. Sí, de verdad. Lindo este, ¿eh? ¿Sabés qué? Tendría que ir Arequito. Habría que ir. Porque aparte, mirá, ahí hay otro mural en Arequito. Soledad Pastoruti. Todo será, todo será de la Sole, digo, vas a una parrilla y ahí hay un plato llamado Adonata, tiene que llamar. Se debería. Yo lo haría todo. Yo lo haría acá en Capital Federal de Sole. O sea. Acá en Plaza Serrano. San Soledad de Arequito, San Antonio de Sole. San Antonio de Sole, me encanta. Poné el siguiente, por favor. Le regalaron una escultura. Bueno. Pero me regalaron una estatua. ¿Una estatua? Mucha más grande que yo y la tengo en mi casa. No, te amo. Y mi papá dice, vamos a llevarla a la comuna. Y digo, no, papi, por Dios, me muere la vergüenza. Pero no porque esté mal hecha la estatua. Sino que no me parece como una cosa de vos. Necesito ver ya la estatua. Bueno, aparte yo, en el pueblo yo soy una más. Entonces me siento un poco... Si viene el momento donde uno quisiera... Viste que siempre... Yo no soy mi primer novia, ¿eh? Pero qué raro, ¿no? Porque tenés una estatua en tu casa. Ahí está. ¡Uf! Cristina. Cristina, me encantaron tus presidencias. Cristina. ¿Sabés qué me gustaría? Decía que no está bueno que pongan la estatua de la Sole porque yo capaz la noche en pedo en Arequitos me la voy a chamullar. Hola, mi amor. Vas con unos vinos. Con unos vinos. Hola, mi amor. Te vi acá tan sola y dije, bueno, es mi oportunidad. Está así dura la Sole. Está más dura que un rulo de estatua. ¿Sabés que a la tumba de Morrison le llevan ofrendas? Sí. A la estatua se la quieren voltear. Se la chamullan. Mirá, mi amor. Estás acá sola en esta plaza de Arequitos. Solita, ¿cómo puede ser? Yo te voy a tener mejor. No tenés ni idea, pero yo te sigo del 96, morocha. No, pero... Bueno, evidentemente está en otro lugar, pero qué raro que debía ser para ella tener una estatua en su casa. Ella. Pero ir a un lugar y decir, hola, te doy una estatua. A mí es rarísimo también. Es rarísimo. Sí, sí, no da, no da. La tenés que tener en tu casa. Sí, claro. Aparte va el fumigador, hijo. Claro. Pará, si ya le hiciste, hablá con la municipalidad y ponela en una plaza. En mi casa no. Pero tenés que lograr que la municipalidad te la pida vos. Vos no podés ofrecérsela a la municipalidad. No podés decir, yo tengo una estatua. La quieren poner en el centro de la ciudad. La municipalidad te dice que tiene un segundo, pero la idea es que te la pida. Pero quedás raro, claro. Siguiente, por favor. Esto es espectacular para mí. ¿Con quién pelea acá? Dame ese poncho. No me quita más. Esta es la mejor película de cine argentino. Con Cachabacha. Soledad y Larguirucho. Es una publicidad para la provincia de San Luis. No te esperas. Pero era época que San Luis daba subsidios para filmar ahí, no sé cómo está la hora. Y Wi-Fi. Ah, bien. Esto es un poquito posterior a Matrix. Entonces todos hacíamos karate. Aún la Sole con Cachabacha. Y después de Kill Bill también, porque el amarillo no es... Tenés razón. Después de Kill Bill. Yo estaba pensando que Tarantino había visto esto y ahí se lo consiguió. ¿Viste que nos roban mucho? Nos robaron, Marcelo. Nos robaron. ¿Y cómo se llama esto? Y esto se llama Kill Sorete. Puto de mierda. Ah, no, hermano. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Y está Riquelme vestido de la sola así. No, hermoso. Era la mejor época del humor. Igual bien esto. ¿Vos la viste esta en el cine también? No, no. Ya no llegaste al cine. ¿Esta la viste? ¿La viste en YouTube? Sí, sí, claro la viste. ¿Vos la viste? No. No. La capacidad de usar a Larguirucho para cualquier cosa, me parece que en algún momento tengo que hablar de Larguirucho. Tenés que hablar de Larguirucho, porque Larguirucho es un personaje más complejo de lo que se piensa. Larguirucho es un personaje que se adapta a cualquier cosa. Puede ser bueno, puede ser malo, está de verdugo. A veces es malo, a veces es bueno. El personaje de ficción más importante de la historia argentina lo tiro así nomás. Así nomás. Por favor, siguiente. 2012. Tu cara me suena. ¿Está correcta de acá? Por el... No. No, acá le perdí mucho el rastro a la soledad. Ay, amarájame. Vos decís, le perdí el rastro, me parece que es un momento raro de ella. Había arrancado... Ahí, buscando. ¿Buscando qué hacer? A ver, arrancó en otro registro y yo se acomodó, pero... Es que cuando arrancás tan joven, re tenés que buscar otras cosas en algún momento. Bien lo que decís vos, porque para mí ella seguía siendo... Pero seguía teniendo esa onda de niña. Sí. Y en algún momento hace un cambio. Ella quería hacer un cambio y me parece que no se animaba. Claro. ¿Y ella? Claro. La Char. La Nati. La Nati. Qué genial, Nati. Yo la banco muchísimo. Sí, se le pegó mucho en algún momento, ¿no? Porque la gente es una ordinaria. Porque, como decís, ¡eh, qué hace! Y se cuelga de la hermana. Qué figurada. ¿Sabés cómo la necesitaba la sola, la Nati? En todos esos lugares donde iba, tipo... Era como el loba acompañando a Gabriela por el mundo. Que todo decían, este vago de mierda. O sea, no, Gabriela necesitaba. No, no, no. Lo necesitaba. Lo necesitaba. No, y aparte era como, imagínate, iba Cosquín. Todo huevo viejo de gaucho. Claro, claro. Toda guitarra, huevo asado, carne. Y yo pongo, mi hermana, chicos. ¿Con quién voy a ir? Con Emilio Estefan. Es muy grande el escenario, aparte. Claro. Sí. Poneme el siguiente, por favor. Porque es lo que estábamos hablando. Ella quería hacer un cambio. ¿Está embarazada? Puede ser. Pero esta es la etapa actual de la Sole. Sí. Que es el destape de la Sole. Y, sí. Que le pierde un poco de vergüenza. Evidentemente, ella quería mostrarse un poquito distinta. Otra cosa, hacer otra cosa. Otra cosa, claro. Menos vergüenza. Ah, pensé que no se decía algo. No, no, no. Pensé que estabas levantando la mano y estabas por toser. Ah, bueno. Por toser. Poneme, por favor. Claro, esta parte de la Sole. Una Sole muy suelta. Hizo una canción con Natalie Pérez. Sí, después la que hizo con las reinas. Ahora, después, con eso nos vamos a ir. Esta, toma. Acá está en el caberín, dice, ¿qué está haciendo la Sole? Yo prefiero pedirte disculpas Lavándose las patas. Está bien. O este video sale carísimo, chicos. Este fue mal interpretado por algunas personas. O bien. Y hoy lo encontrás en Pornhub. Las Sole lavándose las patas. ¿Qué piernas tiene la Sole que me caga patadas? Sí. No, es una gana que me pegue, boludo. Sabés cómo la pasamos a valores. La pasamos a valores. Es que me zapaste los huevos. Pero eso ya es malambo. Es otra cosa. No sé si la Sole hace malambo. Mirá, a mí que me haga lo que quiera. Es autóctono igual. Que me arranque un mechón de pelo de bronca. Yo ya estoy en esa. Hace un charango con mi espalda. Yo te lavo, mi amor. No, tan re desesperado. Ya no se puede. Ay, Dios. Pero ves que esta es una Sole nueva que está en... Está para cualquier cosa, digo. Uh, qué gana es ese. No, no, bueno. Bueno. Qué gana es ser el... Ay, digo, también ustedes son los forros, boludo. Mirá los videos que ponen. Tiene que haber un video mío con un pico. Hermosa vos. Ahí. Qué gana es ser el cuello de ese pelícano. La pelícano no abre el flamenco. Québrame el cuello, Sole. Quisiera ser flamenco. Y mirá el tiburón al lado, mirando todo. El tiburón es todo el chat. El tiburón es el chat. No, me gusta porque el tiburón es el barba. Vos es el perrito de atrás y yo quiero ser el flamenco. Con el cuello roto. Muy bien. Siguiente, por favor. Hola, amigos de Spotify. Soy Landa. Las chicas, paren un poco también con mi vida. Pero ves que ahora se ubica en este lugar, que antes no estaba en este lugar casi de... Pop. Pop, claro. Estrella pop. Porque tanto Lali como Nati son pop. Claro. Y ella, folclore. ¿Por qué no? Pop. Ella hizo pop el folclore, de hecho. Y Sex Symbol también, ¿eh? Las tres. Sí. La veo más cómoda que nunca. Un perreíto, un perreíto. Está contenta. Sí. La ve contenta. Hizo una gran dupla con Lali Expósito en la voz. Hicieron muy amigas. Ahora me pones sobre ahí, no querés que me haga piso encima. No, el chale está muy caliente, ¿eh? Y bueno, yo sabía que se venía algo hot. Ahí va, amigo. 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 No voy a opinar. No, Lali. No vas a opinar. Creo que la zona está en su... Esto también está en Porjava. No, 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 no. Porque ya hay muchos chistes que yo ya no quiero que queden grabados. Ay, Dios. Acá van a escuchar los manceros y me peguen las dos. Poneme el siguiente, por favor. Pero este es tuyo, Pato. Hay 51 hechos de la Sole Pastoruti. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Empezó a hablar antes que a caminar. Hay muchísimos que son muy lindos. ¿Qué es lo del perro que murió? A ver, ¿cuál te gustó? Pon el titular arriba, por favor. ¿Por qué revuelve el poncho? El fan que no la reconoció y su reacción visceral por una perra que murió. 51 años. Decía un número del 1 a 51. Decime cuál quiere. Vamos buscando, si querés. El 41. 41. A ver, vamos a buscar el 41. A ver. Son un montón, la puta que la parió. Pensé que iba a llegar más rápido. Sí, yo te maté. Defienden sus encuentros cada vez que la convocaron con los presidentes. Menem de la Rúa y Kirchner. Me llamaron para algo que yo consideré importante y fui. Aparte, son presidentes que votó la gente y a veces no queremos hacernos cargo de algo así. El 39. Le daba miedo dormir solo. En Arequito compartía el cuarto con su hermana. Y en el departamento de Buenos Aires, pese a que había lugar de sobra, también dormía con Natalia. ¿Ves lo que deseas vos? Que la necesitas. ¿Ven que le pegaban ustedes? ¿Te puedo pedir el 9? A ver. Quiero leer todos ahora. Sí. Me gusta el 9 a mí. Y bueno, ahí vamos el 9. Mira, tiene foto y todo. La primera canción folclórica que aprendió fue Apurate José, de Teresa Parodoy. Esta es la que vimos hoy. Yo te voy a decir el 6. En el secundario, con la anuencia de sus compañeros, tiró una bomba de mal olor. Les pusieron armonestaciones a todos. Yo también hice eso. ¿Vos hiciste eso? En la primaria. Está muy bien. Cantaba desde chiquita, pero si le preguntaban qué quería hacer, respondía. Odontóloga. Ay, eso. Rompeme los dientes, Ole. No puede ser que todo vaya para ese lado. No sé por qué. Dame la sublingüada. Ay, bueno. Búsquenlo. Hay 51 datos. Eso es un montón. Es hermoso. Yo creo que para irnos tenemos que irnos con el último tema, ¿no? Sí, habría que hacer eso. Natalia Oreiro, Lali Espósito, a Sole. ¿Cómo se llama el tema? La Santísima Trinidad se llama. Ay, ay, ay. Me persino, chicos. ¿Quiero todo, Susama? Quiero todo. Ahí está. Ahí toma todo. Dame todo. Dame todo. ¿Me das el celo? Sí. Gracias. Chicas, yo ya terminé. Las voy a buscar. Yendo. Pero, chicos, por favor. Les traemos para ustedes. Gracias.